En Zamora, Michoacán, autoridades del gobierno federal y de los sistemas DIF nacional y del estado atienden a los 458 niños que fueron rescatados en el albergue de la gran familia. La noticia de la detención de los responsables del lugar hizo llegar a varias madres de familia que habían perdido la esperanza de recuperar a sus hijos. Berta Saucedo vivió en este internado donde afirma que la separaron de sus padres y solo pudo salir del encierro cuando la corrieron para quedarse con el bebé que procreó con otro interno. Venía a estudiar y al último ya no me dejó ver la señora, me estuvo con mentiras a mi familia que yo ya no estaba, que me había ido y luego pasó el tiempo y pues tuve a mi bebé y me la quitó de los tres meses, me la quitó y no he sabido nada de ella. ¿Hace cuánto tuvo a su bebé? Hace 13 años. ¿Y desde cuándo no la ve? Desde los tres meses, desde los tres meses no la he vuelto a ver a mi hija. Durante años intentó sin éxito recuperar a su hija que ahora tiene 13 años. Que la niña no me la podía dar porque ella gastaba millones y millones en ella y que si yo quería a la niña que le pagara ese dinero, ya me aplaqué por miedo de que me la trataran mal, por miedo de que me le hicieran algo, algún daño. ¿Usted puso alguna denuncia ante las autoridades? No, por miedo. Desde temprano se pudo observar un camión de basura para sacar los alimentos en mal estado y la basura acumulada en el lugar. La directora del DIB estatal calificó la situación de delicada. La situación de los niños es muy difícil. Ustedes pueden percibir el olor, lo que había allá adentro. Peritos de la Procuraduría General de la República hacen los estudios para determinar las identidades de cada uno de los menores. Brigadas de limpieza continuaron sacando basura, en tanto que los padres de familia siguen esperando que los atiendan para ver caso por caso. Los detenidos esperan que en este día se defina su situación jurídica. La actividad fue en aumento conforme avanzó el día. Con información de Liceo Caballero Informa, Guasar TV.